Muy bien cracks, ¿alguna vez se han preguntado cuánto cuesta ser un físico culturista? Pues el día de hoy, uno de los culturistas más reconocidos y ganador del Mr. Olimpia, Jay Cutler, va a revelarnos este tremendo secreto. A ver, vamos por partes. Le dicen, hay una gran diferencia entre la categoría bikini de mujeres y luego la categoría open de hombres. Claro, estamos haciendo un contraste aquí brutal. O sea, mujeres que pesan 55 kilos, 50 kilos versus hombres musculosos gigantes que pesan hasta 140 kilogramos definidos en la tarima. Obviamente se requiere de mucha más comida y muchas más cosas que ya hablaremos ahora. Ok, le dice, yo sé más o menos que hay una gran diferencia porque estuve a tu lado y sé lo que cuesta pues mantenerse y prepararse para la categoría open. Atención a esto porque hay varias categorías en el Mr. Olimpia y la open pues es la categoría abierta, es decir, no hay límite de peso según tu altura ni nada. O sea, aquí puedes pesar lo que tú quieras, tener el tamaño muscular que tú quieras y bueno, el que más resalte, más simétrico sea, con mayor volumen, pues obviamente es el ganador. Pero bueno, vamos a ver qué dice Jay Cutler. Ok, aquí le dice, solamente hay algunos shows en los cuales tú puedes ganar y también ganar dinero. O sea, con esto quiere decir que a veces hay competencias en las cuales los culturistas participan pero no ganan dinero. O sea, ganan dinero con el premio, pero realmente están a pérdida, no tienen una utilidad. Es decir, les costó prepararse, no sé, 10 mil dólares y ganaron solamente 8 mil dólares. Perdieron 2 mil dólares. A ver, ¿qué dice Jay Cutler? A ver, ¿qué dice Jay Cutler? Y Jay Cutler dice que queda un poco frustrado de saber el tema de los shows, ¿no? Que no es rentable porque sabe cuánto cuesta prepararse, sabe lo que se gasta y demás. Entonces, realmente cuando no hay una ganancia, pues obviamente no te conviene mucho, no te motiva mucho el participar en esto. Dice que el culturismo no es un deporte barato, no importa de la forma en que lo veas. No es barato tener un entrenador, el entrenamiento, el gimnasio, la dieta. Ok, dice aquí que Chris Assetto trabajó mucho con él de gratis, o sea, no le cobró nada. Y vamos, que un coach no te cobra lo que cobra tu entrenador en el gimnasio. No, para esta gente, un entrenador cuesta muchísimo porque obviamente son preparadores profesionales para el Mr. Olimpia. Y rápidamente, para ponerlos en contexto, les explico cuánto se ganaba antes al ganar el Mr. Olimpia y cuánto se gana ahora. El primer Mr. Olimpia se dio en el año 1965 y lo ganó Larry Scott llevándose a casa mil dólares en el bolsillo. Esto no suena a demasiado dinero, yo lo sé. Pero tenemos que tener en consideración la inflación de hoy en día, así que probablemente estos serían como unos 80 mil, quizás 100 mil dólares. Pero vamos, que aunque suene a mucho dinero, el ganador del Mr. Olimpia actual, Hadi Chopan, del año 2022, se llevó mucho más dinero. Ustedes se preguntarán cuánto dinero se llevó el último Mr. Olimpia Hadi Chopan, el lobo persa, a casa. Pues nada más y nada menos que la increíble cantidad de 400 mil dólares. Sí, oyeron bien, 400 mil dólares. Obviamente, para esto, él tenía que pagar muchas cosas más, entre suplementación, química, toda la ayuda que recibía, viáticos y demás cosas. El entrenador, por ejemplo, que es Hanny Rambo, que es el mismo entrenador de Chris Vanstead. Pero bueno, volviendo a Jay Cutler, él dice que venía de un tiempo en el cual no tenía ni siquiera para pagar el coach y Chris Aseto lo ayudó de gratis, ¿no? Que era como un ojo para él, dice, ¿no? Porque era importante, era un amigo y se volvió familia, dice. Ah, dice que trabajó con Hanny y con Chris Aseto, ¿no? Ahora ya entiendo por qué es lógico que este hombre haya ganado. A ver, con esto no le quiero quitar mérito a Jay Cutler. Obviamente lo tiene, pero vamos, que tener a Hanny y a Chris Aseto es otro nivel. Viendo hacia atrás, yo veo el enfoque de todas las personas. Ah, mira, dice que la química que utilizan hoy en día es más cara que antes también, ¿no? O sea, es más profesional. También recuerden que lograr un buen físico en el culturismo actual requiere de muchísimo dinero para comprar química, porque estos hombres obviamente no son naturales. Y el que, pues, consigue los mejores químicos, se va a ver mucho mejor. Ok, a ver. Y al mismo tiempo dice que la calidad de la comida, la proteína para mantener el tamaño. Claro, hay que considerar también que estos hombres comen como una familia de cinco personas. Gastan dinero en la proteína para mantener el tamaño, masajes miofaciales. ¿Qué más? Todo lo posible para mejorar. Es muy caro, pues, ¿no? Ah, le dice, recuerdo un número que me dijiste el año pasado. Vamos a ver cuánto dinero dice exactamente que se gastaba compitiendo en el Mr. Olimpia. A ver si dice el número exacto, ¿eh? ¿Cuánto costaba mantener tu cuerpo en ese tamaño? Año a año, dice, ¿no? El dinero que ganaba en el Mr. Olimpia. Dice, 100 mil dólares aproximadamente. Yo asumo que ustedes deben estar igual de sorprendidos que yo. O sea, gastar 100 mil dólares por año en preparación. ¿Tú sabes lo brutal que es eso? Gastar 100 mil dólares en comida, en química, suplementación, masajes. Entonces, vaya, es una bestialidad. Creo que mucha gente, bueno, de hecho hay mucha gente que no llega a ganar ni la mitad, creo que ni la décima parte. Bueno, la décima parte sí, pero vamos que la mitad de eso incluso ya es difícil. Qué brutal esto, ¿eh? 100 mil dólares, hermano. Bueno, ahora se gana más, como dije, ¿no? Eran 100 mil en su época, ahora son 400 mil. Dice que algunas personas están molestas por lo que él gana. Pero también mencionan que, pues, obviamente todo este gasto lo compensa, ¿no? Prácticamente no ganaban nada en el Mr. Olimpia. Dice pequeñas cosas como masajes, estiramientos y todo eso. Gastaba mil dólares por semana. Eran 4 mil dólares al mes. No sé, yo realmente estoy volando con todo esto. 4 mil dólares al mes solamente en masajes y estiramientos. O sea, hermano, qué locura. Wow, tremendo, ¿eh? Ok, le dice, es por eso que estás saludable. Es verdad. Dice que se siente bien cuando se levanta de la cama, no lleno de dolores. Aquí podría ser una ligera indirecta a Ronnie Coleman también porque Ronnie saben que está lesionado y casi es de la misma época que Jay Cutler. Sin embargo, Jay se mantiene muy bien. O sea, físicamente tú lo ves y dices, wow, todavía está fuerte. Seguro que consume todavía sustancias químicas, pero más moderadas, ¿no? Porque ya no tiene un volumen gigantesco. No requiere hacer todas esas etapas de volumen, definición, tomar diuréticos y todo eso. Ok, este hombre todavía es millonario, dicho sea de paso. Pero, eso sí, le reconozco que lo que dice es cierto, se mantiene saludable hasta el momento. Pero bueno, esta ha sido la impactante cifra de dinero que gasta un culturista profesional. Bueno, yo diría que hoy en día quizás un poco más, ¿no? Repito, la inflación afecta a todo, incluso estos productos químicos. Pero vaya, una bestialidad. Dígame en los comentarios qué opinan sobre esto. ¿Está bien gastar tanto dinero? Bueno, no es mi dinero, así que me da igual, pero me gustaría saber su opinión por ahí. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Yo me despido, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chao.